Presidente de la compañía Amazonas Imports Incorporation, ex profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos y PromPerú, organizadores de la formación de comercio bilateral establecida en el año 2009, por darnos la oportunidad de transmitirles este discurso. Bueno, empezaremos con nuestro primer tópico, cambio. El mercado y oportunidades de distribución de productos latinos en la costa oeste. Esta vez tocaremos este tema porque nosotros vivimos en California y comprendemos la parte West Coast. No tocamos Miami, no tocamos Nueva York, teóricamente. Estamos más cercanos a la costa oeste. Para hacer la distribución de los productos necesitamos una flota de carros, por supuesto, para llevar directamente el producto al mercado y darle una atención de preferencia que se llama Full Service, DSD. El mercado prácticamente no hace nada. Nosotros estamos directos con la orden desde temprano, poniéndola en los shelves, entregándola con los drivers, haciendo el estoqueo de la mercadería, rotando la mercadería. Usamos estos carros pequeños para las áreas cercanas a nuestra área y para las cercanas, las áreas muy poquito lejanas como San Francisco o Utah o las áreas que ustedes pueden ver. Usamos, lógicamente, camiones más grandes para hacer la distribución. Nosotros tenemos camiones que van un poco lejos, por ejemplo, a Utah. Son 11 horas. Tocamos el mercado de Phoenix, Arizona, el mercado de Las Vegas, Nevada, el mercado de San Francisco, donde tenemos otro lugar. Cambio. Este es el warehouse donde está en San Valley, en California, que queda más o menos como yendo a Santa Bárbara o entre Los Ángeles y Santa Bárbara, para el norte. Y tenemos otro warehouse pequeño en Union City, en el norte de California, en San Francisco. Cambio. Nosotros atendemos a muchos mercados. Cuando nacimos, cuando Amazonas nació, atendíamos mercados muy pequeños, porque el mercado era diferente. Habían bodeguitas pequeñas, denis pequeños, restaurantes pequeños, pero hoy día ha cambiado completamente. En los últimos 15 años, California fue el líder de promoción y de expandir estos negocios de tipo supermercados. Y aquí tenemos mercados de diferentes tipos, como, you know, Vallarta, Barata, Norguey, Cárdenas, Superior, Jones Market, qué sé yo. Toda una línea de mercados que tenemos. Cada uno de estos mercados tiene 30, 40 o 20 mercados. Y todos ellos tienen una atención preferencial, igual que los restaurantes, igual que los delis. Y así encontramos pollerías que atendemos en el mercado. Encontramos restaurantes típicos de la región, de diferentes partes del país, como este es un restaurante peruano. Atendemos mercados como, ah, perdón, restaurantes como Jatuchay, que vienen a ser restaurantes de la sierra también. Cada una de las personas que emigran en este país desarrolla su propio menú con sus restaurantes especiales y sus recetas especiales. Hay licorerías también, donde van también los productos, las salsas y las sodas. También tenemos restaurantes tipo fast food que se están implementando últimamente, donde el consumidor va y pasa y hace las órdenes inmediatas. Esto es una gran expansión que tenemos últimamente. Las cadenas de mercado grandes están en todo el área de la costa oeste. Creo que California es el líder porque tiene la mayor cantidad de mercados en esta parte, pero porque el mercado mexicano es muy grande acá. El mercado sudamericano es muy pequeño, pero el mercado mexicano centroamericano es muy grande. Ya lo vamos a ver. Todos estos mercados de fast food y de consumo de pollo o pollerías, que le llaman, representan una buena cantidad de clientela para nosotros porque están en todo lado. Y lo mismo hay para el peruano como para el centroamericano, para el mexicano, porque también traemos los productos de ellos, del centroamericano y del mexicano. ¿Quiénes integran el potencial de compra en la costa oeste? Se habla de las estadísticas de un mercado muy grande en mexicanos, que llega a más de 15 millones registrados y de un mercado muy fuerte que ha crecido, que ha estado dormido porque no se le prestaba atención. Sin embargo, nosotros empezamos en el 84, 85, también importando los productos centroamericanos. Los productos peruanos fueron introducidos en todos los mercaditos pequeños y poco a poco se fue expandiendo el mercado latino a un mercado un poquito más grande que ahora se converge porque la comida peruana ha sido difundida muy espléndidamente en muchas áreas, en todo el mundo. Y todo el mundo habla de las recetas peruanas. Y es una gran bendición de tener ese potencial de clientes que puedan llamarnos para ofrecerles las salsas y los productos que traemos. Y lo mismo ocurre para el centroamericano, que es una masa que ha crecido y que cuentan más o menos como unos 12 millones. Y los peruanos, que es nuestro mercado más grande, digamos, en términos de nuestro negocio, de nuestro negocio, junto con el mercado centroamericano y junto con el mercado mexicano, que se ha expandido tremendamente. Y con ello atendemos también a los públicos ecuatorianos, colombianos y todos los grupos étnicos que puedan haber. Ahora se ha cruzado mucho y estamos tratando de expandir el negocio a lo que llaman crossover para poder tener que el ángulo consuma nuestros productos. Y lo vamos a ver que solamente un solo producto hace un cambio radical en el mercadeo del manejo de ese producto. Lo vemos en la quinoa, que ha cruzado el borde, donde todas las recetas en los mercados americanos, cuando ustedes se sientan en un restaurante americano, está la quinoa con diferentes recetas, sean cereales, dulces, ensaladas, pastas o lo que sea. Es un mercado muy grande para cada producto, que no hay que dejar de pasar por alto. Cuando uno piensa en importación y nosotros crecimos desde el principio, desde un garaje, toda la importación comienza con una orden, pero detrás de esa orden vienen una serie de pasos que hay que contemplar, que deben estar enmarcados dentro de las normas de presentación y calidad. establecer siempre los impuestos y restricciones que requiere cada producto. Conocer bien la ley de Obama que se implementó en junio de 2011 y que tenemos que aplicar bien para que la importación de este producto sea un éxito y llegue al consumidor en buen estado. Los productos potenciales que se hablan del Perú han entrado a exportar más de 5 mil millones de dólares en productos agrícolas con el último tratado del TLC a diferentes países. Estos productos de gran potencial son de mucha fuerza para el mercado peruano. Se habla de la palta ahora en los mercados, en los radios, en la radio station americanos. Escuchamos todos los días, palta de Perú, consúmala. Pueden encontrar la palta de Perú. Lo mismo se hace con el mango. Se encuentra en todos los mercados grandes, de tipo muy conocidos en el mercado de Estados Unidos. La mandarina satsuma, la mandarina clementina, se encuentra en los mercados gigantes ahora, en donde tanto los centros de producción como los mercados centrales, como los supermercados, tienen ya estos productos. Se hablan de los frejoles peruanos, que se han popularizado en el mercado, como el frejol de gourmet, el frejol canario. Cuando en el 84 introducíamos por primera vez la quinoa y el canario, la gente le llamaba mucho la atención el choclo, el amarillo, el rocoto, que era un producto que pensaban que era artificial. Actualmente estos productos ya son difundidos y se encuentran en los mercados americanos. Y cada uno de estos representa un potencial tremendo para el mercado peruano y para el agricultor peruano, cuando lo hace bien. Y no solamente llevar al producto como tradicional y étnico, sino también arrastrar los otros productos como son los espárragos verdes, que se consumen mucho en Estados Unidos, los blancos en Europa, los plátanos, los melones, honeydew, las uvas, las toronjas, la piña, la fresa, camote, cebollas se encuentran en los mercados, cebolla peruana, tipo texacernigrano, que son las cebollas amarillas o las cebollas blancas, que son muy cotizadas acá por su un poquito menor de pungencia, las hierbas aromáticas y los aceites esenciales que pueden producir el país. Todo eso conforma un paquete muy fuerte de aprovechamiento que podemos brindar a la gente para que pueda exportar cuando tiene todos los canales controlados. Esta es la foto de uno de los, de la Fortaway Warehouse de adentro, donde nosotros recibimos un contenedor como mínimo cada dos días, cada tres días. Viene de diferentes sitios de Perú, vienen contenedores seguidos, tanto de productos secos, de congelados, como de sodas originales, inclusive el Inca-Cola en botella la traemos y que está en los mercados ahora, de independientes que llamamos, que cada uno de ellos tienen 40, 30 o 40 mercados. Abajo pueden ver ustedes una foto del showroom de los productos que vendemos. Son más de 600 productos de diferentes países. Perú tenemos alrededor de unos 200 productos. Centroamérica también unos 200 productos y México otros. Entre el resto de los países, México, Argentina, Colombia, todos ellos tenemos unos 100 productos. Next. Sabemos que la población de Estados Unidos, que llega a 310 millones según el último censo, lo que se nota aquí resaltante es la población latina que está creciendo tremendamente. Desde el 2000 al 2012 podemos ver incrementos fantásticos. Se habla de 35 millones en el 2000 y se habla de 53 millones en el 2012, con crecimientos extremadamente muy significativos, 45%. Se habla que en el 2050, 132 millones, casi el 30% de la población. Esa tiene que ser alimentada por compañías que se vayan organizando y tengan la capacidad de ofrecer todos los productos que vengan de esa área, del Perú y de todos los países latinos. Next. Nuestros clientes, como decimos, están conformados básicamente por centroamericanos, sudamericanos y mexicanos. El mercado peruano es un mercado un poco pequeño, pero muy expandido en diferentes áreas, en la parte oeste de Estados Unidos. No es como en New Jersey donde está todo compacto y uno tiene una gran concentración de peruanos. En California están muy expandidos. Viajamos tres horas, cuatro horas para dejar a una tiendita o a un mercado o a una cadena algunos productos que puedan venderse. Y realmente es lo que nos cuesta en la distribución. Por eso empecé con la foto con los camiones que deben estar en perfecto estado, con buen chequeo para poder llegar a tiempo, porque las tiendas atienden desde las 5 de la mañana, a veces hasta las 12. Y los restaurantes sí pueden atender durante el resto del día. Tenemos que programar muy bien a ese driver para que pueda hacer su trabajo y el que va colocando la mercadería para coordinar que el mercado tenga el producto todas las semanas. Nosotros atendemos muy bien a este mercado centroamericano, que creció muy grande desde el año 85, que venimos importando, donde consideramos que la masa salvadoreña, guatemalteca, hondureño, todos ellos pueden consumir nuestros productos, porque se está cruzando, los grupos étnicos se están cruzando, y también el americano, por otro lado, el anglosajón, está aprendiendo a comer la quinoa, come los mangos, come las faltas, los abocados, come los plátanos de Perú, los chips de Perú, come los choclos que están en todos los restaurantes fancy y gourmet. Y tenemos una gran aceptación de estos productos latinos en los mercados. Algunos mercados americanos ya están incursionando eso, ya lo vamos a ver. Next. Como podemos ver, nosotros, el mercado de Estados Unidos es muy grande. Cuando emigrí a este país, nosotros pensábamos nomás considerar solamente Los Ángeles, California y las ciudades anexas, pero el mercado se fue expandiendo poco a poco y los peruanos se fueron moviendo para Utah, para Arizona, en busca de nuevos porvenires, nuevos negocios, poner nuevas alternativas en su vida. Y eso nos obligó a nosotros también a expandirnos en la misma forma de lo que nos cuesta más la distribución y tenemos más trabajo para poder llegar a ese cliente con órdenes más pequeñas, que no eran las órdenes que teníamos, porque no es, repito, la población como New Jersey, donde tenemos una gran concentración de peruanos. Aquí estamos enseñándole al mexicano a comer la lúcuma, estamos enseñándole al americano a comer la lúcuma, como todos los grupos técnicos, a consumir los productos que traemos, los tamales, o sean las sodas, o sean la inca cola, o sean los productos como pulpas congeladas, o los productos tradicionales, rocoto, ají amarillo, y esos productos cambian. Amazonas, como es una compañía muy pequeña, la misión principal fue, no teníamos capital grande, nacimos en un garaje, como repito, y teníamos que ver con qué medios podemos formar esta compañía, y nos abocamos al grupo étnico de productos nostálgicos. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que es un mercado muy grande, y por supuesto, cada uno de estos productos podría representar un producto estrella, si se maneja con todo el poder como lo manejan, lógicamente, las compañías transnacionales, o las compañías americanas, que son, que tienen mucho poder económico. Eso lo pueden ver con las cervezas. Por ejemplo, fuimos los primeros en introducir las cervezas busqueñas, la pizza, trabajando con Marcos, completamente mano a mano, invirtiendo una gran cantidad de tiempo, de dinero, de manejo, de exposiciones, y de demos, para poder impulsar esta línea, que fue un éxito. Y ahora lo mismo hicimos con Centroamérica, con las cervezas de Guatemala, lo mismo con las cervezas de El Salvador, de Colombia, etc. Actualmente hay muchos distribuidores de las líneas de estas cervezas y vinos, que también representan todo un complejo de manejo, para poder distribuir a los mercados. Nosotros nos establecimos como metas satisfacer bien al cliente y al grupo étnico. Eso fue nuestro gol, porque no teníamos el capital necesario para crecer a lo grande y considerar y poner una cerveza busqueña en cualquier restaurante de Estados Unidos, que puede darse el caso muy bien, porque lo hemos llegado a colocar en muchos mercados, como un producto muy prácticamente conocido para el mercado sudamericano y para el mercado latino en general, y el mercado anglosajón, por los turismos que hacen a Cusco o a las ciudades de Perú, donde prueban la cerveza y lógicamente tratan de revivir sus añoranzas que han vivido en el país. Nosotros buscamos los productos de alta rotación. Al principio traíamos de todo un poco, nos entusiasmaba buscar cualquier producto que podría ser algo de importancia para el mercado peruano, pero nos damos cuenta que no todos los productos pueden ser lógicamente estrellas. Tenemos que hacer una selección para poder sobrevivir como compañía y crecer con los productos estrella, como lo hacen los productos, las compañías americanas. Y por ello, creamos un panel de productos que teníamos que poner más importancia. Y fue así como hemos crecido, desarrollando al mercado latino, enseñándole a consumir muchos de nuestros productos peruanos, al salvadoreño, al centroamericano y al americano, y a todo el resto de los grupos técnicos, como también viceversa, los productos de los otros países, también incursionarlos dentro del mercado de consumo, del mercado peruano. También. La historia de Amazonas, como repito, nace en el 85. Entramos con productos peruanos, porque yo era peruano, era consultor en el Perú, en la universidad, con muchas compañías que me usaban para poder exportar. Cuando vine acá, con la finalidad de expandir la mentalidad, el uso de los productos étnicos, creamos la pequeña compañía para poder salir adelante. Y empezamos, nos duró 10 años para hacer el primer guión, pero en el 99 decidimos incorporar la compañía. Nace Amazonas Impos. El símbolo de Amazonas refleja mucho para muchas compañías que nos miran con muchos ojos, miran con unos ojos buenos, porque creen que, lógicamente, la filosofía del producto es menos preservativos, menos colorantes, menos químicos, envueltos. Y ese es nuestro papel en la función de Amazonas, lo que nos ha traído una exposición grande dentro del ámbito en el mercado americano. Traemos productos exóticos, productos de Centroamérica, de Sudamérica, y productos mexicanos. Dentro de todo este paquete, sería imposible manejar a todos los productos en la misma dimensión. Cada compañía que importa, como nosotros 600 productos, tenemos que dedicar un poco más a cierto grupo de productos que se pueden vender más. Y ahí nosotros clasificamos nuestros productos de primer rango, como son los frijoles, los cereales, las semillas, que vienen de todo lado, incluyendo el Perú, por supuesto. Las sodas, las bebidas, minga cola para el peruano, cola champán para el centroamericano, jarritos para el mexicano. Y lo mismo hacemos con galletas, postres, bebidas, congelados sudamericanos, congelados centroamericanos, cervezas centroamericanas, cervezas peruanas, por supuesto. Aceitunas de todo tipo, con semillas, sin semillas, con rocoto, sin rocoto, partidas, etc. Las sopas preparadas, que pueden incursionar un poquito más el uso en este mercado, porque acá se valora mucho el tiempo. Las harinas, por supuesto. Todo ello constituye el paquete del 100%, con los sazonadores, y los productos salsas en salmuera, etc. Next. La estrategia del mercado, tenemos que hacer rotaciones muy intensivas para ver qué productos nos pueden representar un movimiento más rápido, y qué productos se mueven más lento para descontinuarlos. Uno se puede ver motivado. Tengo amigos que dicen, ¿por qué no trae el aguaje? ¿Por qué no trae el lulu? ¿Por qué no trae...? Porque son productos un poquito étnicos en restricción de movimiento que no tienen el ámbito para poder crecerlos como productos. Hay que dedicarles más tiempo, hay que dedicarles más estrategia de mercadeo para poder tener un impacto grande en el mercado como lo se hace con la quinoa. Es posible. Cada uno de estos productos representa un potencial para cada país. El Perú, lógicamente, tiene muchos productos estrellas que pueden desarrollarse porque la agricultura está en su mejor momento para poder crecer con toda la línea que produce actualmente en productos agrícolas el país. Seleccionamos nosotros los productos de mayor movimiento y con ello vamos preparando la lista de todo lo que podemos tener en los mercados en un schematic que llamamos. Un schematic es el set de productos que ponemos en un shell porque nosotros tenemos 4 pies, 8 pies, 12 pies, es 16 pies en muchos mercados, en muchas cadenas. Esto motiva a ir para poner los productos que más vendemos porque los mercados quieren ver números, no quieren ver el producto que se ve ahí y que no se mueva. Y nosotros también buscamos números porque no queremos que el producto rote más rápido. Queremos que se mueva a una buena velocidad para poder tener una mejor capacidad de solvencia para el pago de los clientes. El mercado a veces es un poco lento y todo el producto tiene que contar en la misma dirección para poder alcanzar el éxito que queremos. Y así mejorar el negocio con algunos otros países de acuerdo al producto que se mueva, sea Perú, sea Ecuador, sea Brasil, sea Centroamérica, que es un mercado un poco más grande para nosotros en California también. Nosotros usamos muchos mecanismos de promoción. Creo que el mecanismo más fuerte es darle un buen incentivo al mercado que está siendo apoyado con nuestros productos. Y para ello hacemos descuentos especiales dentro de los productos para que se entren en especial con un TPR que viene a ser una promoción especial para el público. Los mercados tradicionales ahora que tenemos que son casi supermercados, estos supermercados editan muchos folletos y muchos ads, muchos periódicos de dos, tres páginas y los mandan a 200 mil personas cada semana. Y en cada semana cambian a productos que quieren ver el movimiento de una forma más significativa. Ese paso lo aprovechamos. Algunos mercados, lógicamente, ponen nuestros productos, tres, cuatro productos cada semana y la gente va con su periódico, sea peruano, sea centroamericano o americano, a buscar el producto que tiene el descuento. Este mismo efecto se ha repetido, lógicamente, por años en el mercado americano y lo único que hemos hecho es incorporar lo que ellos hacen. Usamos el internet, por supuesto. Tenemos un web page, amazonasinports.com, donde toda la gente llama y pide los productos a través del correo o a través del teléfono, por faxes, vamos a las ferias a promover los productos. Para nosotros, las ferias peruanas, las ferias de Independence Days, las ferias del Señor de los Milagros, cada uno de ellos merece nuestra vocación entera porque es parte de nuestro negocio. Hacer publicidad para incorporar bien la marca de Amazonas que se ha desarrollado y ha tenido un éxito muy grande en este país. Vamos a festivales, a los fancy food shows de San Francisco, de Los Ángeles y de Chicago y también promovemos los productos. Hemos sido, lógicamente, los primeros en introducir el choclo entero, el choclo grano, el rocoto y tenemos muchas entrevistas en canales americanos que nos han logrado poner al Perú como el origen del centro de estos productos. Por eso es que la comida peruana cada vez se desarrolla más con la ayuda de toda la gente que promociona en el Perú y con la ayuda de todos los distribuidores que hacemos este trabajo en el mercado extranjero. Usamos, lógicamente, periódicos, avisos en los periódicos. Usamos muchas compañías, tienen su exhibición especial. Hay una promoción de productos latinos, también asistimos a ellos para que la gente pueda entender que también traemos otros productos para poder marketear estos productos en la misma forma. También. Nosotros usamos como canales de ventas los vendedores que tenemos por cada zona. California es muy grande. Para ir a San Diego son dos horas, para ir a San Francisco son seis horas. Tenemos que tener otro warehouse ahí para que cubra esa área en Union City. Para el mercado de Utah, tenemos que mandar trailers para afuera con un vendedor que tenemos permanentemente que atienda todos los mercados. Lo mismo Phoenix, Arizona. Lo mismo Vegas, Nevada. Y tenemos una gente que nos ayuda en el marketing, en la oficina, customer service, que impulsan la venta desde ahí a los diferentes restaurantes, a los diferentes negocios. Los vendedores toman las órdenes con una computadora, la pasan al sistema. En la parte de atrás está lógicamente la preparación de las órdenes, donde el tiempo que pasa son 12 horas para poder atender a ese cliente desde que se toma la orden. Gracias a la labor de mi hermano en la parte de ingeniería y de logística, en la parte de atrás, él recibe todo el paquete de órdenes para distribuirlas en todos los mercados. Y es el que hace la parte de logística, de distribución. Mientras que mi esposa cuida toda la, Lorna cuida toda la parte legal de la compañía y atender toda la parte de cobranzas, con toda la parte de permisos y qué sé yo, de entradas, custom, toda la parte legal. Y yo manejo el mercado, el mercadeo, el marketing, abriendo triendas, exponiendo los productos, vendiendo. Mi misión es vender. So, esa es la forma como está. Es una compañía family oriented. No tenemos generalmente gente extraña en nuestra compañía, más que las personas que incorporamos dentro de la compañía. Y tomamos decisiones muy rápidas cuando queremos introducir un producto o tenemos decisiones muy rápidas para poder tener el producto en un mercado cuando queremos. Usamos las páginas web, por supuesto. Pueden entrar a amazonasinports.com. Usamos ventas a restaurantes especializados. Perú desarrolló una cadena de escuelas en cuisine, en la comida peruana. Y muchas, gracias a Dios, mucha gente ha ido a especializarse y han venido a muchos restaurantes sushi restaurants, a muchos restaurantes gourmet especializados que han traído las recetas y lógicamente necesitan los productos y aquí estamos para atenderlos. completamente con un servicio eficiente, rápido y con una constancia frecuente. Tenemos los mercados de autoservicio a los cuales también nosotros recibimos los emails, órdenes a los supermercados americanos, a los mercados independientes, legatinos o a las bodegas. Y por último, los cash and carry, que son mercados que venden prácticamente donde el público va y escoge su producto. Acá también en nuestro warehouse viene gente y compra y puede en un minuto ser atendido y se lleva sus productos. Cambio. El reparto es la parte más delicada, como le decía, es la parte que nos absorbe y nos consume porque las distancias son largas, los permisos de los camiones tienen que estar al día, los drivers tienen que tener mucho cuidado, hacer un chequeo permanente de ellos, que no tomen, que no se distraigan con los teléfonos, que no hayan accidentes. Nuestro gol es siempre la seguridad y la seguridad del público al final que consuma estos productos con la mejor perspectiva de nuestro alcance que tengamos. Usamos UPS, Federal Express, usamos trailers, camiones particulares que nos llevan a mercadería afuera, nos llevan a Colorado, nos llevan a New Mexico o nos llevan a otros lados. Inclusive mandamos productos desde aquí hasta Nueva York o Miami a través de UPS, algo que es raro porque hay compañías allá en eso que pueden ser atendidas, pero la calidad de Amazonas fue expresada en una diferente convención que nos ha hecho muy especiales por el trato especial que le damos a cada producto. Tiene una receta especial que es manejada con nuestro equipo de tasting que tenemos para que ese producto tenga las condiciones que pueda ser usado. Muchas compañías producen una jiamarilla y una jipanca, pero la calidad tiene que ser supervisada en el gusto y en el paladar que es de la mayoría, no en el gusto y en el paladar que es de una miniatura. Y esa es la parte de nuestro éxito de por qué consumen nuestras salsas centroamericanas, nuestros productos centroamericanos, nuestros productos mexicanos y nuestros productos peruanos. Usamos barco para algunas órdenes que mandamos a Hawái, usamos aviones para mandar a productos a Canadá o también mandamos productos acá a Tijuana, a México. Hay restaurantes muy, muy sofisticados, que también consumen nuestros productos. Y los despachos de acá directamente, del Workhouse, donde los atendemos a los clientes que vienen directamente acá también. Todo esto es bonito y suena lindo, pero tenemos que biliar y aprender a respetar todas las leyes y normas que regula el FDA, que regula el Departamento de Agricultura, el Departamento de Transporte y el Departamento de Comercio. Cada uno de estos organismos cumple su función de que el producto venga completamente sano, que venga con todas las garantías para que el consumidor reciba ese producto con la mejor forma fresca, con la mejor presentación y condiciones de Nutritional Information, de la nutrición, de las, si es alérgico el producto, lo vamos a ver. Vamos a tocar un poquito de esto, porque esta es la clave de mucho éxito en los empresarios que exporten a Estados Unidos también. El FDA, el organismo más cuidado, de mucho cuidado, de respeto con todas las normas que tengamos, tenemos que tener un equipo que chequee bien los labels de acuerdo a las nuevas regulaciones, que tenga el nombre correcto en inglés, en español, que tenga su información nutricional correcta con el formato que se ha creado para esa nutrición. No se puede crear cualquier formato, es un formato especial para esa nutrición. Tenemos que poner los productos que son alérgicos, ponerle un alergy aler, que llamamos, para que el público sepa que ese producto tiene ciertos productos que son alérgicos y que pueden ser, lógicamente, causar problemas a la gente cuando lo consume. El FDA toma muestras también constantemente en los warehouses, vienen en nuestro warehouse, chequean, inspeccionan, también chequean cada carga que viene, lógicamente, la chequean, chequean pesticidas, toman muestras, chequean colorantes, insectos con hongos. Esta es la parte más delicada de todo importador que tiene que tener completamente organizado esto, visitando las plantas que estén adecuadas, que tengan completamente la certificación necesaria para poder exportar el producto. Si no la tienen, es muy difícil que esa gente pueda. Nosotros hemos formado a esta gente con muchos años que tenemos para que haga exactamente lo que nosotros creemos que el FDA nos exige a nosotros. Y ese mismo se lo transmitimos al cliente para que todo esto salga perfecto y no tengamos problemas en la importación. También hay otra entidad que es contrabando y drogas que lógicamente con TEA inspecciona los productos que vengan exactamente como deben ser. A veces hacen un empaque un list que no está bien formulado o ponen productos a última hora o que se vaya y esto ahí. No, todo tiene que ser formulado. No puede venir ninguna caja que sea extraña a lo que no se declara. Todo viene declarado y la función de contrabando de drogas de esta entidad es chequear, contar y mirar que todo esto sea perfectamente de acuerdo a lo que dice el Packing, el Envoys y el Bill O'Lady. Después pasa una central de aduana que son los rayos X que cada contenedor tiene que chequearse y tiene que inspeccionarse y tiene que lógicamente entrar por estos organismos en el MET, el CET que es el manifiesto a declaración que hacen para poder chequear cada uno de estos productos y luego entra US Custom que es el departamento de agricultura que tiene muchos departamentos. Tiene el FSIS, tiene muchas entidades que controlan la sanidad del producto también chequean por insectos, por hongos que el producto esté en buen estado que tenga si son congelados que tenga la refrigeración adecuada para que no se rompa la cadena de frío y que todo tenga la regulación necesaria para que ese producto tenga completamente el 100% de seguridad que ese producto está colocado en mercado con las mejores condiciones. Tenemos que aplicar las buenas prácticas de la ley Obama que hablamos y para eso se implementó el bioterrorismo. En la conferencia anterior que vi hablamos sobre esto muy detalladamente que es el bioterrorismo es el número que asigna el FDA a estas compañías para que puedan exportar. Si no tienen eso no pueden exportar y ese número lo obtienen a través del FDA metiéndose a las páginas del FDA y teniendo recomendaciones especiales de las compañías o los contactos que tengan certificados y garantizados que uno haya visitado el lugar y que haya conocido el lugar que conozca la gente que procesa el producto para que uno pueda dar su nombre no podemos dar nuestro nombre a cualquier persona que quiera exportar y decir Amazonas ahí pon mi compañía Amazonas que te va a ayudar o que como referencia tenemos que estar seguros de eso porque los permisos son muy especiales para cada producto si son productos enlatados tener sus permisos del FCE que viene a ser Food Canning que tiene que ser inspeccionado bien esa planta para que pueda tener esa certificación y si son productos salsa si son productos con mezclas o lo que sea tener su certificación del SID SID nunca se embarca un producto si no se hace el preembarque el ISF que viene a ser como la tarjeta de preembarque donde Estados Unidos o FDA ya sabe lo que viene antes de que se embarca eso es un requisito importante hay multas de 5 mil dólares para los clientes que solamente se atreven a mandar sin llenar estos requisitos necesarios es importante que el cliente sepa que las regulaciones se aplican las regulaciones no se pueden saltar tienen que ser los pasos necesarios que uno tenga que hacer para poder entrar a este producto al mercado también tenemos que tener que hay permisos hay cuotas de azúcar hay cuotas de maíz hay hay regulaciones que uno tiene que entender que la cuota de azúcar se abre en enero y se cierra a veces independientemente en 3, 4, 5, 6 o 7 meses pero si viene ya en diciembre en octubre en noviembre de repente la cuota ya está ya se pasó ya de límite para cada país cada país tiene su cuota de azúcar su cuota de entrada y no es que tengan que importar no más azúcar sino vienen el azúcar se saca de las cookies de las candies todos los productos de latinas o los productos que tengan azúcar horchatas de Centroamérica o vienen endulzados se constituye azúcar que entra a este país con esa cuota entonces tenemos que mirar que las importaciones de productos que tengan azúcar deben ser llevados de principio en la primera etapa del año para tener certeza de que puede entrar hay que estar constantemente chequeando si es que ya el permiso ya se ya de azúcar ya la cuota ya se sobrepasó para que estar expuesto a que si se pasa ese límite tenemos que pagar un impuesto un duty al azúcar eso es importante porque ha pasado muchas veces este tipo de cosas los cambio las cuotas de azúcar de leche en las horchatas si pasa de 10% el azúcar se cobra el impuesto nosotros en esto a veces no podemos programar bien y tenemos que pagar el impuesto eso ya está contemplado los etiquetas deben ser completamente configuradas que tengan el SaturaFac no hay etiqueta que no debe dejar de tener el SaturaFac grasas saturadas que figure las alergias que figure que tiene leche que tiene sulfitos que se ha procesado en plantas que tienen que procesan sésamecito o ajonjolí que procesan trigo que procesan nueces porque mucha gente es alérgica a esto y eso quiero incidir mucho sobre esto porque todos los días se hacen recall de productos que tienen estos mandan un producto y tiene leche y no lo declaran en el label tiene que estar declarado y se inmediatamente la compañía tiene que retirar ese producto del mercado porque no se puede permitir que un producto llegue al consumidor con un ingrediente que no está en el label hay que tener un cálculo especial de las porciones para que todo el etiquetado sea correctamente los alérgicos son importantes como les decía y nosotros tenemos algunos productos que tienen leche las horchatas tienen leche algunos productos tienen soya tienen nueces tienen carne todo esto tiene que ser declarado como son productos alérgicos tienen que estar declarados ingredientes este producto contiene pollo carne o este producto se ha procesado en una planta que procesa trigo este producto tiene soya tiene leche este producto tiene ciertos alérgicos que son o ciertos productos son alérgicos a cierta gente a cierto público es muy importante eso hay también en los ingredientes deben formularse bien los colorantes no pueden meterse colorantes que no están permitidos en este país se habla de colorantes mucho sobre esto se habla que hay colorantes azules verdes rojos que son dañinos y que pueden tener efectos dañinos en ratas y que también puede ser lo mismo para humanos lo mejor es usar los productos naturales esta es nuestra filosofía de tratar de poner el producto que venga una salsa con la menor o casi cero posibilidad de meter colorantes en un producto o químicos en un producto solamente lo que necesitamos para preservarlo que está certificado por el FLA en cuanto a los pesticidas hay que tomar atención muy fuerte de que la agricultura tiene que cambiar completamente las enfermedades todas las enfermedades que se ocasionan pueden venir de muchos problemas entre ellos efectos de los pesticidas y de colorantes o de alérgicos entonces tenemos que tener conciencia de eso de que las casas comerciales el Perú como todos los países trabajen muy a fondo sobre esto para que podamos exportar y crecer a lo grande tenemos un mercado fabuloso pero tiene que ser regulado y controlado qué pesticidas se pueden aplicar en esos ajíces amarillos o cortos choclos en esos vegetales en espárragos o palmitos tenemos que tener conciencia de que exactamente esos productos no tienen el límite pasado del permisible de lo que dicte el FDA hay una tabla general en el FDA que ustedes lo dije en la conferencia anterior donde ustedes pueden entrar y certificar cada uno de sus productos por grupos para ver los elementos químicos que no están permitidos en este país hay muchos pesticidas como lufenurón hay productos como metamidofos hay productos como endosufán hay productos como acetamipri que no están permitidos lo mejor es tratar de ir buscando la producción orgánica y combinarla con la biológica y combinarla con los productos que están aceptados en el mercado por el FDA en Estados Unidos lo mismo para desinfectar los productos algunos productos tienen que ser desinfectados con el producto adecuado y con la dosis adecuada y en el lugar adecuado eso es el éxito de la agricultura de exportación moderna para todos los países cambio ahora viene la parte linda de poner los productos que van creándose en el mercado y tenemos salsas peruanas salsas mexicanas salsas centroamericanas de diferentes sabores de diferentes mezclas con frutas productos que vienen con ciertos ingredientes para satisfacer el paladar de todo el mercado peruano centroamericano y mexicano también vemos todo un panel de productos congelados estos productos congelados que vienen de todo lado enseñamos a consumirlos le decimos al choclo elote le decimos al rocoto chile manzano le decimos le decimos el nombre que lo conocen al maracuyá le ponemos la parcha que lo dice el centroamericano para que todo este mercado de conocimiento se acumula basado en la idiosincrasia y en la forma como cada público conoce a ese producto para que pueda ser consumido y así tenemos las pupusas para el centroamericano el tamalito los tocotos el ají amarillo las pulpas el helado de lúcuma lógicamente con diferentes sabores mango guanábana maracuyá o mezclado en diferente forma con vainilla para enseñarle al público a consumir porque como repito es cuestión de dedicarle tiempo a cada producto para que ese producto sea estrella adelante hablando de estrellas y buscamos los productos que más movemos hemos logrado colocar la incacola en cualquier negocio que pueda hablar fuimos los primeros en introducirla desde el año 84 y cuando no conocían la incacola por el color que tiene tenía un mal aspecto para cierto público ahora el americano le dice bubble gum le dicen cream soda le dicen y les gusta lo mismo la cola champán fue introducida en todos los mercados la producimos con nuestra marca Amazonas o la salvadoreña registrada para la compañía Amazonas y que se vende en todos los mercados lo mismo el tamalito las unitas hay que ponerle el nombre que tiene de acuerdo a cada región las horchatas con leche sin leche con morro vitaminadas etcétera los frejoles frejol peruano frejol salvadoreño frejol colombiano frejol mexicano los arroces estimular la la venta del arroz porque cada dieta tiene que tener lógicamente un cereal una bebida y un grano o eso es lo que constituye la canasta familiar diaria de alimentación de cualquier público y los vegetales entonces buscamos uno de cada grupo y clasificamos qué es lo que podemos mover más en ese contexto para poder convertir a estos productos en productos estrella también luego viene la parte del éxito de que los mercados nos llaman y nos dicen Willy aquí tienes Guillermo ahí tienes ocho pies ahí tienes seis pies porque los productos se venden fuimos la primera compañía en los mercados la primera compañía de introducir los productos centroamericanos y peruanos y también los sudamericanos no tocábamos el mercado mexicano porque había compañías muy grandes que no podíamos lógicamente tener los recursos para poder traer lo que ellos traían por eso empezamos con productos peruanos pero poco a poco nos dimos cuenta que la migración de centroamericanos era muy fuerte y lo tomamos de la mano y tenemos un respeto ganado por ellos porque nos les gustan nuestros productos traemos lo que ellos consumen en su país y lo mismo hacemos con todos los restos de los países para hacer el crossover y enseñar a la gente americana y enseñar al público étnico de otros grupos a consumir nuestros productos aquí tenemos el éxito ya en las cadenas americanas U4Less y cadenas Ralphs donde se vende la soda se venden los productos tenemos 16 pies 8 pies los productos se mueven y se van creando cada producto es un éxito de 10 dicen que uno tiene éxito en el caso de nosotros hemos tenido una bendición de ser prácticamente premiados con muchos de los productos que traemos porque sabemos lo que el público pide antes se creaban productos voy a crear este producto para ponerlo en el mercado ahora se combina tiene que le guste el mercado y que lo que puedo qué idea puedo darle a ese mercado para que tenga ese valor agregado así es como hemos introducido estos productos en cadenas americanas mercados delis licorerías restaurantes restaurantes gourmet etc gracias tenemos la cadena de mercados de tipo autoservicio donde tenemos 16 pies también muchos productos donde manejamos los productos que más consumen en cada área vamos valorando y cronograma cronogramamos el potencial de peruanos en cada área o de centroamericanos y ponemos los productos que más mueven en el área si nosotros vemos que mueve ese producto y hay peruanos podemos poner las salsas podemos poner otros productos si hay cola champán que se vende es el mercado salvadoreño ponemos el resto de los productos es una forma de cómo hacer un shortcut como llamamos para poder atender a ese público gracias la relación de un exportador peruano es solo la venta del producto al distribuidor es una pregunta es luego el distribuidor quien asume el riesgo de venta de los productos la primera pregunta la relación de un exportador peruano es solo la venta del producto del distribuidor el exportador solamente el producto